La idea de matarte hasta me da pereza, pero matar a una chica tan guapa como tu hija me pone. Tener a medio mundo, en esa lista estaba Gerard Kemp, pero se dejó atrapar. Es muy fácil para una mujer, cuando tienes la atención de donde quieres ir, pero a veces no tienes nada, piensas que tienes algo y no tienes nada, porque tienes algo cuando es en la vida real, la fuerza es algo que no puedes tocar, existe, pero no puedes tocar, así que puedes encontrar. Piter, te necesito. ¿Qué es Ikomoro? Después de 20 años. No, nunca, 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 porque somos diferentes, somos diferentes, somos diferentes, no tenemos más Fellini, no tenemos más desigas, no tenemos más divas. Porque todos los jugadores son muy muy menos, se no importa más la glamour y no es más fácil porque me gusta matar la cultura. Mi mensaje siempre es de un buen diva, entrenar este muy bien, porque es lo que el audiencias nos quieren. Me gusta para más. lo que hemos hecho en el pasado, somos todas las cosas que hicimos y esto es parte de mi vida y creo que no hice ningún riesgo muy grande para hablar sobre pero creo que el futuro siempre te da la oportunidad de hacer algo mejor y 20 años después, Michael, seguís matando gente